Bueno, nuestro equipo se llama Citlalpiyoki, que significa donde los niños hacen estrellas. Estamos en la delegación de Xochimilco, en Santa Cecilia. La obra es el cuadro blanco de Mónica Castillo. Pues combina mucho con la obra porque es como lo que nos quiere dar a entender Mónica con el cuadro, que es el lienzo pintado en un lienzo. Entonces el lienzo es blanco, la casa es blanca, el cuadro es blanco. Entonces tiene como que una muy buena combinación. Lo que nosotros buscamos es que el público vea, ¿no? Es que ¿por qué es blanco? ¿Y qué pasa? Como despertar esa curiosidad. La misma que nosotros tuvimos al ver el cuadro. Aparte es como muy diferente porque Mónica todo el tiempo ha hecho sus autorretratos y de repente tener un cuadro blanco así es como de ¿y ahora qué pasó? Pues más que nada como estamos dentro de la opción técnica, creo que es una oportunidad muy buena para nosotros porque nos estamos ya adentrando en lo que es museografía, en lo que ya es una exposición. Entonces ya sabemos más o menos cómo es el medio de la museografía. Estamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Porque no es lo mismo ver la teoría en nuestro salón que ya aquí tener los instrumentos y todo. Sí, mucho. Buenas, este es el inicio, o sea, ahora viene ya el tiempo con la obra. Y ya, bueno. Es que ha sido como todo un proceso de emociones porque desde que nos dijeron del proyecto a prepararlo y después... Cuando nos enteramos, bueno, desde la entrevista que nos llamaron, fue guau, no nos lo imaginamos. Es que tenemos como a disponibilidad todo. Hay mucha luz, tiene muchas, bueno, prácticamente todo está rodeado de ventanas. Está como dividido en secciones, entonces eso a nosotros nos favoreció mucho para organizarnos para los talleres que vamos a hacer. Pues creo que, bueno, yo en lo personal, para los que siguen, yo la verdad sí como que los entusiasmarían mucho para participar en el proyecto porque sí es pesado, porque creo que todos los estamos viviendo, pero... Es una oportunidad, los recompensos son... La experiencia que te deja es padrísima. La experiencia que te deja es padrísima.